La serie compuesta por tres celulares gama alta de Huawei, encabezado por el P30 Pro, fue presentado ante los medios de comunicación en Cartagena, haciendo gala de buen gusto y sofisticación en una alianza estratégica con el operador Tivo. Acerca a nuestra serie P30 es que tenemos tres versiones de este equipo, el P30 Pro, el P30 Lite y el P30 Sencillo. Esas son las tres versiones que tenemos de nuestro equipo. Y lo más importante que queremos contarles acerca de este equipo es, sobre todo, nuestro P30 Pro, que con él estamos haciendo una gran innovación en términos de cámara, como ya lo escuchábamos hace un momento, la cámara profesional, las cámaras Leica que tenemos integradas en nuestro equipo y que con ellas podemos entonces, por ejemplo, en este caso, tener cuatro cámaras Leica, que son las que nos van a dar unos muy buenos resultados en fotografía. Lo más importante es que con estas cámaras estamos renovando el sistema del zoom y con eso ya ustedes lo van a ver en una demostración bastante poderosa y no sé si ya en este fin de semana que acabamos de tener donde había luna llena, pudimos ver el reto que estuvo entre redes sociales los usuarios de P30 Pro haciendo uso de su zoom. Y es que el P30 Pro llega a facilitar la vida de todos, con 128 GB y una memoria de 6 GB, zoom y el acceso a la más alta tecnología digital. Al P30 Pro lo acompaña el P30 Lite y el P30. Hoy estamos dándole la bienvenida al Huawei P30, que es un equipo revolucionario, marca de innovación en el mercado y al igual que nosotros está buscando siempre darle, digamos que más servicio al consumidor. En el caso nuestro siempre estamos buscando, como Tigo, tener a cada vez más colombianos conectados. En el caso de Huawei trae una tecnología diferente, un nuevo procesador, cuatro cámaras, digamos que es todo un equipo que ha sido reconocido como un equipo revolucionario en el mercado. Nos gusta tenerlo dentro de nuestro portafolio, acompañado de los cinco pilares estratégicos que estamos trabajando de cara a nuestro cliente. Una oferta simple, la mejor red 4G, una parte de innovación con pruebas que estamos haciendo en zonas 4.5G, zonas Wi-Fi, para más velocidad en datos y de esta manera estamos ofreciéndole cada vez más opciones a nuestro usuario. Ahora mismo está disponible en nuestras tiendas, así que hay que aprovechar, tienen tres versiones, P30 Lite, P30 y P30 Pro, entonces es un portafolio importante para que nuestro usuario escoja, decida y conecte con nuestra tecnología.